Llamado a países del mundo, presidente Maduro pide estar alerta ante posibles intentos por desestabilizar la democracia en Venezuela. Persistente posición mandatario, Guyanés insiste en violación territorial por parte de Venezuela. Nueva intromisión, así califica Canciller Rodríguez a comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situación de colombianos deportados. Repudio a ataques, diputado Guanipa dice que el gobierno perdió el control de la seguridad. Se acercan al millón, gobierno reporta que ya sobrepasó las 730 mil viviendas entregadas. Nuevo estrechón de manos, Obama y Castro debatieron sobre el embargo en segundo encuentro histórico. Hizo falta, pero no tanto. El Barça pudo resolver sin Messi. Secretos y proyectos. Chino y Nacho están en Venezuela y revelan todo en Estrenos y Estrellas. Hoy hay un lugar tan especial y donde yo contigo quisiera estar en ese lugar. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Venevisión. Jesús Marini, quien les habla, Jessica Brizuela. Estamos listos para ofrecerles toda la información. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su intervención en la 70ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, aseguró que ningún organismo o nación está facultado para pretender el cambio de régimen de un país. Pidió a las naciones del mundo estar vigilante ante posibles intentos por desestabilizar la democracia en Venezuela durante los venideros comicios legislativos. El jefe de Estado venezolano citó al expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien aseveró que el sistema electoral venezolano es el más transparente y completo del mundo. Quiero estar muy atento a cualquier intento de violentar la vida política de Venezuela. Venezuela está dispuesta a continuar su curso por la vía de la democracia, de la democracia participativa, de la democracia protagónica, por la vía de una constitución aprobada por nuestro pueblo en 1999, por la vía de la paz. El presidente Maduro también señaló que este año Venezuela enfrentó amenazas en sus fronteras, la llamada Operación Tenaza, en la línea de limítrofe con Colombia y el diferendo por el territorio desequivo con Guyana. Tengo grandes expectativas positivas de que esa ruta se cumpla y restituyamos relaciones de trabajo, comunicación con el gobierno de Colombia. El mandatario saludó los acercamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, abogó por el cese del bloqueo a la isla e insistió en la derogatoria del decreto del presidente Obama calificando a Venezuela como amenaza. Nosotros aspiramos, y así se lo decimos al gobierno de Estados Unidos, nosotros aspiramos que llegue el día en que las relaciones de los gobiernos de Estados Unidos con todos los gobiernos de la América Latina caribeña tengan el mismo signo que hoy tienen con Cuba, diálogo, respeto, reconocimiento a lo que somos. Recalcó que actualmente nadie puede alzar la voz en defensa de los conflictos que han destruido pueblos y hecho fracasar la política internacional. Nadie está facultado en este mundo, ni por la Carta de Naciones Unidas, ni por ningún derecho a juzgar, prejuzgar el régimen político de otro país, ni pretender el cambio de régimen de ningún gobierno o de sistema del mundo. Nadie está facultado para eso. Finalmente, el presidente Maduro aseguró que la ONU debe avanzar hacia normativas que impidan políticas e intervencionistas. El presidente de Guyana, David Granger, denunció en la ONU las presuntas agresiones de Venezuela y pidió a la organización que actúe para solucionar el conflicto territorial entre ambas naciones. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Granger aseguró que Venezuela ha amenazado el desarrollo económico y la soberanía de su país. Igualmente, rechazó el uso de la Fuerza Armada venezolana en el territorio del Esequibo e insistió en que las reclamaciones territoriales de Venezuela van en contra de la legislación internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela ha amenazado y frustrado el desarrollo económico. Por 50 años, nuestra integridad territorial ha sido violada por Venezuela, ocupando parte del territorio. La frontera de Guyana con Venezuela se estableció hace 116 años. El mundo entero, excepto la República Bolivariana de Venezuela, acepta nuestras fronteras. Guyana reafirma su compromiso con las soluciones pacíficas ante los conflictos internacionales. Guyana confía plenamente en la ley internacional. La canciller de la República de Venezuela, Delsi Rodríguez, rechazó las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denuncian una crisis humanitaria de colombianos deportados de Venezuela tras el cierre de la frontera entre ambos países. Desde su red social Twitter, la ministra de Relaciones Exteriores condenó lo que a su juicio es una paralización política e ideológica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de Venezuela por ser vulgar e inmoral. Aseguró que los funcionarios del organismo se dedican a falsear la verdad sobre Venezuela, no tienen competencia ni moral alguna para opinar sobre la patria. Aseveró el mejor servicio que puede brindar la institución a toda América es no inmiscuirse en asuntos que no le competen y menos aún difamar a Venezuela. La reunión que sostendrían este miércoles los ministros de Defensa de Colombia y de Venezuela para tratar la crisis fronteriza entre ambos países fue aplazada sin fecha definida a petición del Gobierno Nacional. La información de dicha suspensión fue comunicada por la canciller de la República, Delsi Rodríguez, a su homóloga colombiana, María Ángela Orguín. El encuentro de los funcionarios Luis Carlos Villegas y el general Vladimir Padrino López se celebraría en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el mismo lugar donde falleció el libertador Simón Bolívar. El diputado ante el Parlamento Latinoamericano Timoteo Zambrano aseguró que la decisión del secretario general de la ONU Ban Ki-moon de reunirse con el presidente de la República Nicolás Maduro y con su homólogo guyanés David Granger es una muestra de los errores diplomáticos de ambos gobiernos. Zambrano manifestó que la disputa por el territorio exequivo se ha agravado porque el Ejecutivo Nacional abandonó el control bilateral de las negociaciones con Guyana. El secretario general ha nombrado una comisión especial de investigación que, por cierto, es uno de los mecanismos que está contenido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, entregamos a Naciones Unidas las decisiones que no fuimos capaces de asumir los dos gobiernos. Entonces, ya eso coloca el problema, el tema, en otro escenario que es muy importante. Es decir, ese cúmulo de errores nos llevó ahí. El también candidato a diputado por el Estado Zulia expresó que aún no existe una solución real al conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Consideró que el problema en la frontera colombo-venezolana fue creado por el Gobierno Nacional para justificar el decreto de estado de excepción en municipios de Táchira y Zulia. Ese conflicto fue creado artificialmente para justificar los estados de excepción y tratar por la vía de la intimidación, del miedo, por la vía de la militarización y de la represión que la gente no salga a votar, que la gente se quede en sus casas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acaba de hacer, acaba de emitir un informe donde se certifica la violación de los derechos humanos por parte de esa política unilateral de Venezuela. Es nada más y nada menos que una comisión imparcial. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el organismo que dirige adelanta las investigaciones sobre los ataques con granadas perpetrados contra diferentes sedes policiales durante el pasado fin de semana. La titular del Ministerio Público señaló que investigan todos los sucesos vinculados con el lanzamiento de artefactos explosivos a los cuerpos de seguridad. Las investigaciones estarían dirigidas en primer lugar a determinar el origen de los objetos utilizados para atacar a los funcionarios de seguridad, ya que se trata de materiales de la Fuerza Armada Nacional y cómo lograron sacar los explosivos de los parques de municiones y poner estos sujetos tras las rejas. También informó que tres sujetos fueron acusados por ser los presuntos responsables de la muerte de Liana Ergueta, cuyo cadáver desmembrado fue encontrado el pasado 7 de agosto en la organización Las Palmas, acá en Caracas. Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, dijo que el gobierno perdió el control en materia de seguridad. En rueda de prensa, el dirigente de ese partido calificó de grave los sucesos ocurridos en los últimos días en los cuales han sido atacadas sedes policiales con saldo de varios funcionarios heridos. Porque si la sede de los cuerpos de seguridad que son los encargados de garantizar el derecho a la vida y la tranquilidad de los venezolanos son atacadas con granadas que son de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional, uno se pregunta entonces cómo es posible que este gobierno siga hablando de planes de seguridad, de OLP, cuando prácticamente se burlan de quienes hoy deberían estar luchando por la seguridad de los venezolanos. Guanipa señaló que el gobierno debe explicar al país por qué mientras intervienen policías estadales en regiones con gobiernos locales contrarios al oficialismo, permite que pranes y delincuentes comunes tengan armas de fuego que son de exclusivo uso de las Fuerzas Armadas. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenó los ataques con granadas que han sufrido en las últimas horas diferentes sedes de cuerpos policiales en algunas entidades del país. Maury Aldana nos cuenta más. Que esto pudiera verse como una respuesta a una reacción totalmente cuestionable, condenable, de un sector de la sociedad al margen de la ley, que ante la acción del Estado de combatir la delincuencia organizada, de enfrentar el delito, la violencia de estas bandas criminales, estos asesinos, estos delincuentes han optado por, fíjense ustedes, la cobardía en la que han actuado. Tarek William Saab calificó como positivo el encuentro entre el gobierno venezolano y la UNASUR para la regularización de los ciudadanos colombianos que fueron deportados hacia el vecino país. Propone que este acuerdo unitario anunciado en el marco de la Asamblea General de la ONU se ejecute a través de un registro familiar que permita a los más de mil repatriados legalizar su estatus en nuestro país. Yo siento que técnicamente deberá hacerse, por ejemplo, en primer lugar, un censo. ¿Quiénes son las familias, los nombres de quienes fueron inicialmente considerados inmigrantes ilegales que fueron deportados? Censar implica ordenar quiénes son los que, en primer lugar, desean volver y regularizar su situación. O sea, Venezuela ya dio este primer paso importante que da de las autoridades colombianas ser recíprocas. El defensor de Pueblo considera que el restablecimiento de las relaciones con Colombia marcha bien, por lo que rechazó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que calificó como una crisis humanitaria la situación con los ciudadanos colombianos deportados. Tarek Willan Saad informó que este martes arrancó en todas las plazas Bolívar de las capitales de los 23 estados del país. La Defensoría va al pueblo, donde buscan brindar asesoría y recoger denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos y dar a conocer las atribuciones de su despacho. Maoli Aldara, Noticiero, Benevisión. El coordinador nacional adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, informó que solicitarán ante Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo investigaciones sobre los ataques con granadas a cuerpos de seguridad. El dirigente señaló que las averiguaciones deben llegar a Cabín para determinar la procedencia de las granadas. También pidió a las autoridades del Gobierno Nacional que se pronuncien sobre los hechos. El Gobierno Nacional es el responsable de esto, por acción o por omisión. Es el responsable, porque que yo sepa, cualquier ciudadano no puede ir libremente con un bachaquero a preguntar si llevó una granada o no. Guevara advirtió que sectores radicales podrían aprovechar una situación de esa naturaleza para afectar el próximo proceso electoral del 6 de diciembre. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con sus homólogos de Brasil y Argelia en Nueva York. En el marco de la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, Rodríguez sostuvo un encuentro bilateral con el canciller argelino Ramtane Lamandra, con quien conversó sobre el rol de la OPEP como impulsor de la cumbre petrolera planteada por el Gobierno Nacional ante los bajos precios del crudo. Igualmente, la ministra de Relaciones Exteriores venezolana dialogó con su padre brasileño, Mauro Vieira, sobre asuntos regionales concernientes al ámbito de la UNASUR. Y en el estado de Zulia, la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios denunció que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico han provocado pérdidas de hasta un 30% en el sector comercial. José Leonardo Nava nos cuenta. El presidente de la UCES, Gilberto Gudiño, destacó que los cortes de electricidad que mayormente se registran entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde afectan mayormente a las industrias que se dedican a los servicios. Por ejemplo, en el caso de los panaderos, estamos teniendo graves situaciones porque ellos están perdiendo aproximadamente un 30% de su producción diaria. Y eso a la final, especialmente en el micro y pequeño empresario, se puede transformar o se puede convertir en una situación muy dramática porque viven de su día a día. Las autoridades de la UCES resaltan que los apagones originan un cierre obligatorio del establecimiento y que al no existir un cronograma serio de racionamiento eléctrico, la planificación del sector comercial se vuelve incierta. Y ha obligado a varias de nuestras empresas agremiajas a tener que bajar su Santa María y eso es muy grave porque se están perdiendo fuentes de empleo, porque se están originando graves distorsiones en el mercado y esto trae como consecuencia que cada día tengamos un mercado más minimizado. Las autoridades de la UCES hicieron un llamado al sector empresarial para que realicen sus respectivas denuncias ante este gremio y ellos poder canalizarlas ante la Corporación Nacional Eléctrica para que respondan por los equipos que han sufrido serios daños producto de los contantes apagones. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. 141 personas detenidas, entre ellas 31 presuntos paramilitares, 4 bandas delictivas desmanteladas y más de 4 millones de bolívares en efectivo retenidos es parte del balance ofrecido este martes en la zona de seguridad fronteriza número 1 del estado Táchira. El jefe de la zona, Carlos Martínez Estapulioni, dio a conocer la detención el pasado fin de semana de un teniente del Ejército Nacional por los delitos de contrabando y legitimación de capitales y a otros dos sujetos que se dedicaban a extorsionar líneas de taxis y mototaxis de la frontera. Gracias a la aporte de los patriotas cooperantes que han estado llamando al 0800 OLP1000 hemos recibido una gran cantidad de denuncias que nos han podido capturar algunos extorsionadores que están cobrando vacunas específicamente a los mototaxis y a los taxistas. Y le digo al pueblo del Táchira y al pueblo de la frontera el gobierno revolucionario está decidido a enfrentar a los violentos y que estas fronteras sean nuevas fronteras para la paz para la paz para la soberanía ejercida por el poder público venezolano la soberanía que ejerce el pueblo de Venezuela. Añadió que para este miércoles se tiene prevista una reunión con comerciantes de los cinco municipios que pertenecen a la zona de seguridad fronteriza número uno y que permanecen en estado de excepción. Médicos y personal de los centros de diagnóstico integral del estado Carabobo denunciaron el alto índice de inseguridad que viven a diario en dichos centros de salud. Randolfo Blanco nos amplía la información. Los médicos y los trabajadores informaron que recurrentemente los delincuentes aprovechan la falta absoluta de seguridad que hay en los 46 CDI del estado para llegar en horas de la noche y cometer diferentes tipos de delitos. Las bandas armadas acuden en las noches cuando vienen los delincuentes con heridas de rama de fuego y arremeten con el malandro y arremeten con el médico también con los que están allí y trabajan. Entonces, hace poco, el jueves pasado mataron a un médico integral en Mariara, en Guarico mataron a uno en una ambulancia, en San Cristóbal la estadística y que el gobierno nacional ha informado que esa médico integral mujer la mataron un tiro en el cráneo en un CDI. Informaron que los equipos médicos que no han sido robados no sirven. Además, no cuentan con medicamentos ni insumos. Los pacientes deben salir a comprar lo que necesitan para ser atendidos. En vista de la alta incidencia delictiva, cinco de los 46 CDI que hay en el estado ya no abren después de las 10 de la noche. El personal del resto podría tomar una medida similar si continúa esta situación. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El ministro de Hábitat y Vivienda Manuel Quevedo informó este martes que han sido entregadas 738.000 soluciones habitacionales y un total de un millón prevista para el año 2015. Anunció que fueron asignados 13.000 millones de bolívares para impulsar las obras en todo el país. Hoy, desembolsando recursos por el orden de 13.191 millones de bolívares donde se están distribuyendo de la siguiente manera de la Inmobiliaria Nacional que es un ente ejecutor del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda estamos destinando 9.649 millones de bolívares para Construpatria en la compra de materiales para los desarrollos de la gran misión Vivienda Venezuela. El ministro Quevedo también resaltó que instalarán campamentos en los 656 terrenos donde construirán viviendas para el Poder Popular. Un técnico del Metro de Caracas fue asesinado al salir de un local de apuestas de caballos. Delincuentes le dispararon en la cabeza y le robaron un dinero y todas sus pertenencias. Gustavo Gómez Morón nos tiene la información. En la parroquia Macarao ocurrió el crimen de Félix Alberto Mederico Álvarez de 33 años quien se desempeñaba como técnico electricista del Metro de Caracas. El domingo en la tarde le dijo a su esposa que acudiría a una banca de apuestas de caballos. Minutos después de abandonar el local lo emboscaron. Le robaron 40 mil bolívares, un celular y otras pertenencias y le dispararon en la cabeza. Supuestamente con la última que tuvo fue con la esposa de él y le dijo que iba a unos caballos. Y él tenía unos reales efectivos que ella le había dado porque ella tenía unos puestos de alquiler para que le depositara para comprar unas tarjetas el lunes. Y él supuestamente cargaba esos reales localizaron en un basurero el cuerpo de un taxista identificado como Juan Pablo Márquez de 37 años. Sus familiares contaron que lo vieron por última vez el viernes en la noche cuando salió a trabajar. Él salió a trabajar salió a trabajar a las 6 de la tarde porque el trabajo era de noche taxía de noche. Y el otro día acostumbró a llegar en las mañanas y el otro día y no llegó y fue que se empezó a llamar a llamar a llamar y nunca contestó el teléfono hasta que se lo consiguieron en el basurero. Finalmente Carapita fue asesinado un joven de 18 años identificado como Carlos Alberto Álvarez el domingo a las 6 de la mañana salió de una fiesta y en el trayecto a su casa en Mariche fue interceptado. Le efectuaron varios disparos presuntamente para robarlo. Gustavo Gómez Morón Noticiero Benevisión. Un mototaxista fue herido de arma blanca por un pasajero en el sector Las Palmas acá en Caracas. El cliente le propinó más de 5 puñaladas para robarlo. La víctima fue identificada como Miguel Blanco de 48 años. El hombre se encontraba desempeñando su servicio cuando fue engañado por el sujeto. Vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades pues aseguran que la delincuencia en la zona los mantiene azotados. El señor le apuñalaron la cara, el brazo, el pecho. Los vecinos de Las Palmas exigimos seguridad, estamos abandonados, no tenemos luz. Si se da cuenta todos los vecinos salen porque tenemos miedo. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche. vecinos afirman que ya la situación de inseguridad es incontrolable. La policía la llamamos jamás hizo pacto de presencia. Entonces, de verdad que ya es algo que está insostenible. Yo creo que ya nosotros necesitamos otra alternativa, otra salida porque nosotros por nuestras propias manos no podemos hacer más nada, nosotros no estamos armados. ¿Cómo combatimos nosotros a un delincuente? Y precisamente un delincuente fue ultimado durante un enfrentamiento con oficiales de la Policía Municipal de Sucre. El tiroteo se registró en Petare, aquí en Caracas. Funcionarios de la División de Investigaciones de Polisucre lograron ultimar a Oscar David Rodríguez Facundes de 30 años, alias Davidcito, quien estaba solicitado por el 6CPC por el delito de homicidio. A las 9 y 30 de la mañana de este martes los uniformados le dieron la voz de alto, el sujeto trató de burlar las comisiones y se produjo el intercambio de disparos en la calle Lebrun de Petare. Dos periodistas del diario El Nuevo País se fueron liberados en horas de la noche de este lunes en un alcabala del estado en Suátegui tras permanecer 10 horas secuestrados por una peligrosa banda que opera en la carretera de Oriente. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. Ella es Luisa Salomón, jefa de redacción del diario El Nuevo País y él, Julio Balsa, coordinador de deportes del mismo periódico, los dos comunicadores que fueron sometidos por sujetos fuertemente armados cuando viajaban por esta transitada vía a la población de Boca de Uchira en Anzuategui para vacacionar. Los delincuentes le obstruyeron el paso al vehículo donde viajaban y con tiros los obligaron a tomar un camino de tierra hasta llegar a una escuela abandonada donde los mantuvieron en cautiverio. El vehículo se los devolvieron, es una nota bastante extraña en el modus operandi de esta banda, les quitaron los teléfonos celulares y las maletas con la ropa que ellos llevaban para su viaje de vacaciones. De hecho, uno de los delincuentes le pidió a Julio que si se podían cambiar los chores porque le habían gustado. Periodistas del diario El Nuevo País lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con sus colegas. Ahora nos están atacando a nosotros porque no es el caso de Julio Balsa sino el caso de muchos otros que no se saben. La policía científica ya tendría identificado a los integrantes de esta peligrosa banda de secuestradores que opera en el Estado Miranda mientras los colegas Luisa Salomón y Julio Balsa se recuperan de este trago amargo para reincorporarse en los próximos días a sus actividades periodísticas acá en El Nuevo País. Euclíes Sotillo Noticiero, Buena Visión. En el Estado Zulia familiares y amigos de la joven asesinada Migleni Sulbarán perteneciente a la Selección Nacional de Kikinbol exigen a las autoridades que el hecho no quede impune. Acusan a su expareja de ser el autor material del crimen. Los miembros de la Selección Nacional Deportiva exigen a las autoridades investigar el caso y establecer castigos ejemplares. Sabemos que perdemos una pieza fundamental dentro del equipo que tenía 16 años con nosotros jugando Kikinbol y que bueno hoy en día no hemos visto pues de parte de la Secretaría de Deportes ni siquiera un pronunciamiento. Yo quiero justicia porque mi hija no era una persona mala era una persona luchadora líder que ayudaba a todo el mundo en el barrio se metía en las escuelas se metía donde ya uno pudiera meterse para ayudar y hacer las cosas como tenía que ser. Exhortaron a las autoridades a no permitir la impunidad en el caso. Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia actuar a tiempo puede salvar sus vidas por eso buscar apoyo y denunciar son sus principales herramientas. Con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya. Bien en materia internacional presidente de los Estados Unidos Barack Obama se reunió con el mandatario cubano Raúl Castro por segunda vez este año en un encuentro que se dio en el marco de la reunión anual de la ONU en Nueva York. Ambos mandatarios iniciaron complejo proceso para normalizar sus relaciones tras décadas de hostilidad. El canciller cubano Bruno Rodríguez ofreció detalles de los temas tratados en la reunión. El presidente de los Estados Unidos comprometió involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos dirigido al levantamiento del bloqueo. No habrá normalización con bloqueo y no habrá progreso sustancial en el proceso de normalización sin cambios sustanciales en la aplicación del bloqueo. Bien, hacemos una pausa para el regreso. Tragedia en el altar empañó celebración de pareja en país del Medio Oriente. Ya les contamos. Noticiero Venevisión Información Justa y Balanceada Continuamos. En Aragua el candidato alista por el gran polo patriótico Ricardo Molina sostuvo un encuentro con el sector industrial público del estado donde participaron más de 200 trabajadores mayoriarias nos tienen la información. Las propuestas recabadas en estos encuentros se presentarán ante la Expo Aragua Potencia 2015 para definir estrategias que ayuden a erradicar el modelo rentista petrolero. El encuentro de Expo Aragua donde allí se deben visibilizar la confluencia de todos los sectores productivos del estado de Aragua cuál es la potencialidad que tiene toda esta base industrial productiva araguaña no solamente para Aragua sino para servir a todo el país. Donde puede entrar la inversión extranjera donde puede entrar el capital extranjero pero donde bajo la visión comunal también participa el pueblo organizado y logremos reimpulsar la Venezuela potencia la industrialización de Venezuela pero también con la participación protagónica del pueblo. El candidato por el circuito 4 Hipólito Abreu aseguró que la coyuntura económica que vive el país actualmente ayudará a impulsar el motor productivo en Venezuela líneas de acción que tienen previsto llevar ante la Asamblea Nacional. Desde Teleragua Marjorie Arias Noticiero Venevisión. La Federación Farmacéutica Venezolana rechazó las tres nuevas providencias administrativas del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud que obligan a las droguerías y otros establecimientos farmacéuticos a pagar casi 300 unidades tributarias en impuestos de funcionamiento. A través de un comunicado calificaron la medida como un exabrupto que afectará las operaciones de 6.000 establecimientos con licencia para expendio de medicamentos. Exigieron al Ejecutivo Nacional que revierta las providencias debido a que las consideran una amenaza para la operatividad de las farmacias. Manuel Fernández el ministro de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología afirmó que el 73% de las universidades están abiertas a pesar del llamado a paro convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Oliver Fernández Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Estamos hablando de casi un millón cuatrocientos mil estudiantes y estamos hablando de más de cuarenta instituciones que hoy están con actividades completamente normales. Tres de cada cuatro estudiantes están viendo clases orígenes. Claro, nuestro problema es ese cuarto estudiante que no está viendo clases, pero seguiremos en el trabajo diario, en la conversación para convencer que hay que comenzar las clases para este uno, para este 25% y daremos todos los debates que haya que dar y haremos todos los trabajos que haya que hacer para ir resolviendo cada problema que se nos presente. Fernández recordó que la segunda convención colectiva universitaria se aprobó el pasado 10 de septiembre tras la aceptación por parte de las nueve organizaciones gremiales universitarias del país. El ministro también propuso a las autoridades universitarias incorporarse a los planes de desarrollo productivo que impulsa el gobierno nacional con apoyo de diversas empresas privadas. A su juicio las universidades cuentan con investigaciones y proyectos que pudieran aportar para la construcción de una óptima economía en la nación. Oliver Rodríguez Noticiero Benevisión Un grupo de galenos que hacen vida en el hospital central Antonio Patricio de Alcalá ubicado en el municipio Sucre aseguran que prácticamente se generó un paro técnico motivado a la falta de insumos médicos quirúrgicos medicinas equipos e instalaciones en buenas condiciones. Los profesionales de salud exigen atención por parte del gobernador de la entidad Luisa Cuña así como del gobierno central. En una asamblea médicos junto a pacientes y familiares de estos apuntaron la gravedad que arropa al único hospital central con el que cuenta la capital del estado. Gladys Gutiérrez es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presentó las propuestas del Poder Judicial para el Plan Nacional de Derechos Humanos. Liz Flores estuvo en el máximo tribunal del país y nos informa. Los trabajadores del Poder Judicial realizaron 465 propuestas para el Plan Nacional de Derechos Humanos. Allí plantean una participación activa del Poder Popular y la creación de tribunales especializados en derechos humanos. Se vienen a convertir los derechos humanos en nuestro país en acreencias de exigibilidad inmediata. Por mandato constitucional los órganos del poder público tienen la obligación de hacer valer los principios y los derechos y garantías constitucionales sin esperar ni siquiera por lo que acabo de señalar que se desarrolle una ley como sucedió en el pasado con la ley de amparo que hubo que esperar 30 años alrededor de 30 años para que se pudiera desarrollar una ley como esta. Ahora son repito de obligatorio cumplimento y de manera directa. Jorge Arreaza vicepresidente ejecutivo de la república recibió las propuestas en materia de derechos humanos. Me parece profundamente revolucionario y que da muestras importantes al país es que en la sistematización de esas miles de propuestas creo que era Gabriel cuando leía la sistematización de esas nueve grandes áreas de trabajo la primera sea que ustedes hayan diagnosticado la necesidad de articular con el pueblo con el poder popular eso merece un aplauso porque da muestra real del nuevo compromiso de los servidores. Como parte de las propuestas hechas por los ciudadanos destaca la incorporación de la educación en derechos humanos desde la escuela hasta el nivel de educación superior así como la creación de instituciones que garanticen el apego el respeto y la defensa de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos. Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia Liz Flores Noticiero Benevisión En Huarico habitantes del municipio Ortiz denunciaron constantes robos en la escuela de la localidad Eliezer Hernández nos tiene la información Señalaron que en esta última visita de los amigos de los ajenos se llevaron todo el sistema de alumbrado además de los equipos de informática y la consola del único aire acondicionado que existía en la institución Porque han robado muchas veces se han robado bombonas, cocinas que eso fue hace muchos años aquí nunca se ha visto de que hayan tomado han venido PTJ han venido y aquí no se ha hecho nada no se les una nada Señalaron que para evitar ser víctimas de Lampa algunos representantes han optado por llevarse a sus hijos a estudiar fuera de la comunidad Muchas madres han llevado niños a estudiar a otro lado por la inseguridad que hay y los salones no están aptos todavía se han robado aire se han robado todas las cosas de ahí Los vecinos además anunciaron que ante la falta de alumbrado público no cuentan con el servicio a las 24 horas del día en el dispensario de la comunidad Desde el municipio Ortiz del estado Guarico Elías Hernández Noticiero Benevisión El ministro para la educación Rodolfo Pérez reinauguró la escuela de artes visuales Cristóbal Rojas en compañía del ministro para la cultura Reinaldo Iturriza y de la fiscal general de la república Luis Ortega Díaz El ministro de educación explicó que en el proyecto se invirtieron 31 millones de bolívares manifestó la intención de generar un corredor educativo con cuatro importantes centros de enseñanza en la ciudad de Caracas El circuito del ejemplo educativo constituido por el liceo Fermín Toro el liceo Andrés Bello la escuela experimental Venezuela y esta escuela de artes visuales la escuela Cristóbal Rojas un circuito de cómo deben funcionar las instituciones educativas oficiales inclusivas y de calidad para el pueblo de Venezuela Por su parte Ortega Díaz resaltó la importancia de la cooperación entre los tres organismos para rehabilitar este tipo de espacios instó a incluir a los jóvenes en actividades culturales A los cuales hay que ofrecerles alternativas de cultura de educación y que se incorporen a mejorar pues la sana convivencia a mejorar la comunidad y que bueno sean buenos hombres del futuro El diputado Irán Gaviria presidente del partido Unión y Entendimiento juramentó a la directiva de esa organización política en el estado Huarico Gaviria manifestó que dirigentes sociales de Puente recorrerán los 600 mil kilómetros del estado y juramentarán a su vez directivas en los 15 municipios El dirigente político hizo énfasis en que el partido busca motivar la reconciliación nacional Puente en el estado Huarico así como en todo el país va a promover el diálogo el entendimiento entre los distintos sectores nacionales Vamos a presentar en el estado Huarico soluciones a los problemas de forma tal que Huarico vuelva a ser el estado productor de arroz de maíz de leche de carne generador de empleos que haya vialidad buena infraestructura servicios que funcionen seguridad personal Bien, hacemos una nueva pausa y en breve Macabro hallazgo Autoridades francesas investigan el suceso en Puerto de Calais Continuamos la candidata a la asamblea nacional por el circuito 5 de Caracas Yaqueline Faria inauguró una cancha deportiva en el sector La California de la parroquia Macarao Rafael Aníbal Camacho nos cuenta más Indicó la dirigente del partido rojo que la apertura de esta instalación deportiva era una de las necesidades planteadas por la comunidad organizada El costo El costo de esta cancha supera el millón ochocientos mil y es una cancha pues multiuso que sirve para no solamente hacer deporte sino para acercar aquí a toda la comunidad Aseguró que esta es una obra para la formación y preparación de nuevos talentos en la parroquia Macarao Han requerido la construcción de esta cancha aquí no había nada absolutamente nada y ellos la han requerido buscaron el espacio bregaron con la institución y nosotros somos un articulador lo que hicimos fue acelerar fomentar La aspirante al parlamento Jacqueline Faria aseguró que continuará su recorrido junto a los candidatos del gran polo patriótico escuchando las necesidades de las comunidades del circuito 5 del oeste capitalino Desde la parroquia Macarao Rafael Aníbal Camacho Noticiero Venevisión Marcelino Bisbal profesor universitario y especialista en comunicación hizo consideraciones sobre los gobiernos y los medios de difusión masiva Bisbal autor del libro Autoritarismo Comunicacional disertó en cuanto a la relación del Ejecutivo Nacional periodistas y medios de comunicación una jurídica que limita en grados importantes la libertad de comunicar la libertad de expresión como son la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos y luego la ley orgánica de telecomunicaciones y además establece también hereda una plataforma de medios que nunca había tenido ningún gobierno en el país ni siquiera en América Latina Marcelino Bisbal también señaló que los gobiernos han desarrollado políticas de compra de medios audiovisuales y periódicos durante la sesión 70 de la asamblea general de la ONU el presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró que el conflicto en su país está en el camino final de una solución real mientras que su homólogo uruguayo abogó por una pronta solución al conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado será como máximo el 23 de marzo del año 2016 es decir en menos de seis meses la tensión planteada desde hace varias semanas en la frontera entre Colombia y Venezuela apelamos al diálogo sereno respetuoso y franco entre los gobiernos de estos países hermanos para superar esta situación cuyos principales damnificados son los respectivos pueblos y en especial sus sectores más desprotegidos también en el mismo debate de mandatarios celebrado en la ONU el primer ministro de Italia Matthew Renzi reivindicó el papel de su país en la ayuda a miles de inmigrantes que han cruzado el Mediterráneo en los últimos años en Yemen 131 personas murieron tras el bombardeo de una boda por parte de una coalición de Arabia Saudita lo que niega dicha agresión entre tanto la ONU considera el ataque como el más mortífero desde el inicio del conflicto en esa región tres inmigrantes tres inmigrantes de origen sirio fueron localizados en un camión frigorífico en la localidad de Germaní al norte del país vasco los indocumentados estaban sufriendo problemas respiratorios en otro suceso un joven iraquí fue hallado muerto dentro de una furgoneta cerca del puerto de Calais en Francia y cerramos en Guatemala donde el empresario Salvador Estuardo González uno de los 24 implicados en la red de corrupción denominada La Línea acusó ante un juez al expresidente Otto Pérez Molina de recibir el dinero por fraude fiscal bien es momento de hacer una pausa y al regreso Astro del Balón Pie publicará un documental con la historia de su vida los hermanos a chorar a mi mamá mas que sabían que era una oportunidad que yo quería en la vida no conocí realmente al mi padre 1 2 3 epa lo más importante son amigos y familia entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con una gran noticia porque el talentoso dúo Chino y Nacho compartieron con nosotros en exclusiva durante una entrevista que le realizó nuestra compañera Carielis Cuadros gracias Federico yo me encuentro con nuestros queridos venezolanos un dúo increíble súper talentoso como lo son Chino y Nacho chicos cuéntanos un poquito cómo se sienten con las nominaciones a Latin American Music World y a Latin Grammy miren nos sentimos contentos porque estar nominados con grandes personajes de la música latina a nivel internacional como Mark Anthony como Romeo Santos como Carlos Vives nos brindan mucha más credibilidad y sigue siendo mucho más sólida la base que estamos construyendo nosotros como artistas cuéntanos un poquito cómo es mantenerse como artistas internacionales miren es una gran responsabilidad definitivamente es bastante emocionante pues llevar el nombre del País en Alto la bandera de Venezuela saber que pues lo que estamos haciendo es estar brindiendo tantos frutos a nivel internacional saber que nuestra música ha enamorado a tantas personas en el mundo hemos escuchado a personas que se han enamorado gracias a la música de nosotros y luego se casan tienen familia de verdad que es espectacular saber lo que puede generar la música y sobre todo pues la música que estamos haciendo contando periño chicos yo les quiero decir algo como ya yo estoy totalmente enamorada les quiero pedir que me canten un pedacito de esta canción que ha llegado al corazón de toda Venezuela hay un lugar tan especial donde yo contigo quisiera estar a ese lugar tan especial donde si quieres nos besamos y me voy enamorando me voy enamorando y Cristiano Ronaldo publicó el trailer oficial del documental de su vida el futbolista compartió con todos sus seguidores a través de las redes el enlace del trailer oficial del documental que presenta la historia de su vida pasando por sus inicios deportivos como ha sido la evolución de su carrera y muchos momentos personales junto a su familia y cerramos con Il Bolo y su nuevo álbum Grande Amor el esperado disco ya está disponible para la venta y celebraron su lanzamiento con un histórico concierto en el Arena di Verona en Italia el pasado lunes con una audiencia que superó a las 12 mil personas así llegamos una vez más al final dulces sueños para todos y nos vemos mañana en la mañana aquí en estreno si estrellas bien muchísimas gracias vamos a hacer una pausa y al regreso sufrimiento azulgrana así es el fútbol club Barcelona empieza a sentir la ausencia de Lionel Messi la señora Ana Díaz 249-22-258 0414-872-0928 un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela Comenzamos comenzamos los deportes con el béisbol de grandes ligas porque Carlos González se despachó su honrón 40 de la temporada en una jornada en la que Asdrúel Cabrera también honroneó arrancamos en Chase Field tercer episodio ahí está el suriano Carlos González conectando bolacercas solitario entre el jardín central y el derecho para llegar ya a las 40 bolacercas en esta temporada a esta hora los Rockies de Colorado y los Diamondbacks de Arizona están igualados a tres carreras en el sexto episodio El FC Barcelona sufrió la ausencia de Lionel Messi pero al final pudo remontar y venció al Bayern Leverkusen 2 por 1 Papadopoulos adelantó al minuto 22 al cuadro alemán pero el cuadro catalán remontó en 3 minutos Sergi Roberto a los 80 puso el tanto de la paridad y Luis Suárez a los 82 puso el 2 a 1 definitivo el Barça sumó otro jugador clave a su lista de lesionados Andrés Iniesta sufrió una rotura en el bicefemoral y será baja de 4 a 6 semanas Bayern de Múnich que sigue disfrutando de un Robert Lewandowski en estado de gracia el cuadro bávaro derrotó al Dinamo de Zagrefe 5 por 0 con triplete incluido el ariete polaco también marcaron por el Bayern Douglas Costa y Mario Götze Otra de las sorpresas la protagonizadora de Olimpíacos venció al Arsenal la de 3 por 2 en Londres Felipe Pardo Alfredo Fanenbogason y David Ospina con otro gol significaron los tantos del elenco griego Theo Walcott y Alexis Sánchez se marcaron por el equipo londinense y en Portugal el Porto superó al Chelsea dos tantos por uno André André adelantó el cuadro lucitano a los 39 sin embargo 6 minutos más tarde el brasileño William igualó el marcador el gol del triunfo para el Porto llegó al minuto 52 por intermedio de Maicon Bueno y regresa una de las carreras más importantes del país este martes fue presentada la quinta edición del Maratón Caf Caracas que se celebrará el 24 de abril de 2016 contará con la participación de 10 mil corredores de todo el continente de los cuales 3 mil 500 serán para los 42 kilómetros y 6 mil 500 para la media maratón El objetivo es estimular una mayor participación de corredores latinoamericanos de naturaleza élite un mayor interés por parte de las federaciones de esos países para seguir dándole este carácter y ampliando el carácter integracionista latinoamericano e iberoamericano del Maratón El próximo lunes el 5 de octubre arrancará el proceso de inscripción en la página web del evento La competición contará nuevamente con el aval de la Federación Venezolana de Atletismo además de la certificación de la Federación Internacional de Atletismo Bien y si llegamos al final de esta emisión de Noticiero Benevisión Como siempre muchas gracias por acompañarnos y recuerda en Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden Chao, chao de la Federación de la Federación